Bueno, pues en este vídeo vamos a ver un efecto que está muy de moda en los menús y consiste en debajo de la barra de la opción del menú en la que se está navegando que aparezca una pequeña barrita inferior con un color diferente en cada una de las opciones. ¿Cómo se hace este efecto? Aquí lo tienes, ves el menú con las opciones y yo al pinchar se queda esa barrita. Nota que no es con el hoover, no es cuando se pone el redón por encima sino que ese efecto queda fijo, así que tenemos que hacer uso de otra pseudo clase diferente. ¿Cuál? Vamos a verlo. Bueno, pues en primer lugar te muestro aquí simplemente tenemos el html con nuestra etiqueta de navegación, la lista y dentro de cada lista tenemos pues un enlace a la parte en la que supuestamente enlazaría esa opción del menú. Bien, el estilo por defecto que adopta este código html es este, ¿no? Así es como partiríamos desde cero. Vamos a ver ahora como poco a poco podemos ir modificando esto hasta implementar ese tipo de efecto en el borde inferior. Lo primero de todo que voy a hacer aquí en el borde, le voy a poner un background que va a ser un poco oscuro pues como para diferenciarlo, así que bueno aquí voy a coger así una especie de violeta oscuro, este mismo y ahora ya aquí le voy a cambiar el font family para establecer el tipo de letra, así que le voy a poner por ejemplo arial. Ok, guardo y ahora aquí cuando actualizo, vamos a ver como va quedando, actualizo y bueno, pues ahí lo tenemos. Esto lo voy a bajar para que se vea mejor. Ahí, ahí está. Bien, entonces ahora ya tenemos aquí el fondo. Bien, lo que vamos a hacer ahora sí es poner la parte de navegación, le vamos a poner el fondo blanco que ocupe el 100%, vamos a ir viendo poco a poco como va quedando esto, lo tenemos ahí, perfecto. Le damos un position absolute y le vamos a poner arriba del todo y a la izquierda del todo para que no me salga esos bordes aquí violetas, los quitamos y lo ponemos para que ocupe el 100%, ahí lo tenemos, perfecto. Bien, pues esto ya está y ahora ya vamos a ver la parte de la lista. Así que me tengo aquí la lista, esto por defecto tiene padding, así que se lo voy a quitar. Vamos a ver como queda, ahí ya se centró, le quitamos los márgenes, cero pixeles, ahí está y bueno, aunque ustedes aquí no lo vean este puntito que salía, sigue existiendo, lo que pasa es que al quitarle el padding se quedó fuera, pero le voy a quitar el punto, el list style se lo voy a poner a none y ahí parece igual, pero ya no está ese punto. Bueno, y lo que ya hace para que aparezca a la derecha en la caja, le voy a dar un text align right para que así lo que hay adentro, en este caso la ul se vaya a ese lado, perfecto, bien, ya lo tengo ahí. Ahora lo siguiente que voy a hacer es cambiar los elementos de la lista. Así que voy a bajar esto, a ver, voy a ponerlo así para bajarlo, los elementos de la lista los voy a poner para que aparezcan uno al lado del otro, así que le pongo aquí el display inline block y aquí están y como están muy pegados pues vamos a ponerles márgenes ¿no? así que le voy a poner un margen de 7 pixeles, arriba y abajo y cero a los lados, bien, ahí lo tengo, ya veremos después lo que hacemos con eso. Ahora, dentro de la lista tenemos aquí los enlaces, los enlaces están muy feos con ese color que viene por defecto ese violeta y el subrayado no me gusta, así que le quito el subrayado, se lo quito y el color, le vamos a poner un color negro para no complicarnos, ahí lo tengo, le voy a poner negrita, font weight boulder, bien, ahí está, vale. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, para ver un poco cuál es el área que está ocupando esto, le voy a poner un borde de un pixel solamente orientativamente para yo situarme y entender qué área está ocupando cada uno de los enlaces, bien, ahí tengo ese área es el que me está ocupando, eso es el enlace, ahí es donde el usuario tiene que hacer clic, entonces para que sea más fácil hacer clic, le vamos a poner un borde interno pero que sea parte de la zona clicleable con la etiqueta del padding, así que le voy a poner aquí un padding de 5 pixeles arriba y abajo y 10 a los lados, lo pongo y ahí está, bien, como están separados unos de otros, que están ahí separados, casi que le voy a dar márgenes negativos a los lados, a los LIs, le voy a poner menos 2 pixeles, eh, perdón, aquí a los LIs, ahí está, sí, le voy a poner menos 2 pixeles y así ya se me juntan, bien, ya esto sí me gusta más y le quito este borde rojo porque ya eso no me hace falta, ya sé lo que está ocupándose, bien, ahí lo tengo y esto es clicleable, bueno, ya tenemos todo el entorno ya diseñado, ya está todo preparado para comenzar a hacer la parte de la edición del borde inferior, no en el hoover, sino cada vez que esa parte se ha pinchado y estamos ahí viendo esa cada una de las opciones posibles del menú. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues ya no es con el hoover sino que es con otra pseudo clase y es la pseudo clase focus, entonces vamos a hacer lo siguiente, para darle un color diferente a cada una, que esta sea un color, por ejemplo, verde, azul, naranja, eh, lo más normal que quizá ustedes hagan, cuando se están empezando es aquí, a cada uno de estos enlaces poner una clase, clase verde, clase azul, clase naranja y después a cada clase ponerle un color diferente, pero no es necesario que declaren una clase por cada elemento, porque para eso, en CSS3, tenemos ya, pues, eh, en forma de acceder a exactamente cada uno de esos componentes. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, van a ver lo siguiente, vamos a decir, que el NI, el LI primero, el NTH de todos los tipos, vamos a escoger el primero, y ya estamos haciendo referencia a este LI, y ahora ya una vez que estamos dentro de este LI, vamos a decir aquí el enlace del LI, diremos aquí que cuando hagamos focus, o sea, voy a ir poco a poco, pues acaso esto es un poco, así mucha información de golpe, con este uso de esta pseudo clase, lo que hago es hacer referencia, hago referencia, al primer LI, que sea de este tipo, ¿no? O sea, del tipo LI, del tipo LI al primero, aquí digo que tipo quiero acceder, ¿no? Pongo NTH of type, el del tipo LI, el primero de todos que es este, ya estoy dentro de este, ahora con el A, puedo cambiar el color, por ejemplo, de aquí le voy a poner un color rojo, vengo aquí, actualizo, y ahí tengo que es rojo, pero yo no quiero que esto se cambie en los estilos por defecto, quiero que se cambie cuando se haga acceso a una pseudo clase, por ejemplo, si yo aquí le pusiera el hoover, cuando está el ratón por encima, está así, cuando puse el ratón, se pone en rojo, que es lo que hemos hecho hasta ahora, usar el hoover, pero en este caso no vamos a usar hoover, sino otra más que es focus, vamos a poner aquí focus, y esta cuando se activa, cuando se queda pinchado, miren, yo hago clic, y ya retiro el ratón, y se mantienen los estilos, porque esa tiene el foco, tiene la parte que está ahora mismo vigente, entonces, esto es lo que vamos a hacer, no en el hoover, de forma que cuando se retire el ratón, se anule el efecto, sino que sea en el focus, para que sea permanente, siempre que se haya hecho clic ahí, y sea eso lo que esté vigente, entonces, en lugar de simplemente poner un color rojo, lo que vamos a hacer es ponerle un borde inferior, que es lo que estamos buscando, vamos al border bottom, le ponemos aquí tres pixeles de borde, tres pixeles sólido, y al primero le vamos a poner, por ejemplo, un verde oscuro, así que, pues por ejemplo, a ver, algún verde así, este verde, por ejemplo, y ya con esto accedemos al primero, pero van a ver, actualizo, y cuando hago clic, ahí tienen el borde inferior verde, ¿vieron? Bueno, pues ya para hacer los siguientes, azul y naranja, es muy sencillo, simplemente aquí, cambiamos esto, y ahora decimos que queremos acceder al segundo elemento de la lista, al tercer elemento de la lista, el tercer elemento va de naranja, orange, y el segundo elemento va de azul, así que, bueno, esto lo, voy a buscar un azul así que me guste, esto está bien, cojo este azul, guardo, me vengo aquí, actualizo, y ahora van a ver, si yo hago clic en el primero, me aparece el verde, si hago clic en el segundo, me aparece este azul, si hago clic en el tercero, me aparece el naranja, y aunque yo retiro el ratón, miren, yo retiro el ratón, pero se mantienen los estilos, porque hemos hecho uso de la pseudo-clase Focus, que esta pseudo-clase no está activa para todos los elementos posibles HTML, si está para los enlaces, para las etiquetas A. Bueno, pues espero que te haya gustado, es un estilo, un efecto que está muy de moda ahora, poner debajo de cada parte del menú, ese borde, como para que el usuario entienda, cual de las opciones es la que en este momento está visualizando, así ya aquí, aquí ya sería cuestión, pues de visualizar la opción 2, que es la que tenemos ahora mismo activada, pero bueno, eso ya sería otras cuestiones, ¿no?, de desarrollo, que se sale fuera de este efecto. Bueno, pues espero que te haya gustado este último efecto de este curso, y en el siguiente vídeo vamos a hacer un vídeo de conclusión. Gracias.